Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Cuando voy por esos campos yo me pigo en los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Música Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Música Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Música Esos ojitos que me hicieron suspirar Música Música Esos ojitos que no los puedo olvidar Música 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 Música